El sol explotará, me ha contado un amigo. El sol explotará, me lo ha contado un amigo. Y volveremos todos, a lo más sencillo. Y volveremos todos, a lo más sencillo. El amor y la matanza. 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 Hasta formar una laguna. Hasta formar una laguna. Hasta formar una laguna. Hasta formar una laguna. Ahí veremos. Que nuestra pena son una. Ahí veremos. misma laguna misma lágrimas misma laguna la morir la matanza la morir la matanza la morir la matanza la morir la matanza ahí lo veremos todos no sabremos cómo nos mataremos solos no conocemos todo lo pagaremos caro cuando reaccione el globo el mundo no se va a acabar más la humanidad lo hará como se está bañando con su misma sociedad agota la fertilidad la tierra ya no puede más tal vez le ayude a reiniciar porque hoy todo pa' atrás porque hoy vivirá el ras cuando todo se venga encima cuando todos vayan pa' la cima cuando todo se nos venga encima cuando todos huyan pa' la cima huyan pa' la cima dejen la ciudad huyan pa' la cima otra vez desde el principio el reinicio del ciclo te aviso y está muy saturada y está muy saturada hora de resetearla la matanza la capara la codicia la capara con guerra el amor colapsa los lagos no tienen agua la tierra ya no da nada mucha sangre derramada por la tierra abusada cuando todo se venga encima cuando todos vayan pa' la cima cuando todo se nos venga encima cuando todos huyan pa' la cima huyan pa' la cima huyan pa' la cima dejen la ciudad huyan pa' la cima entonces nos juntaremos todos encima del monte más alto entonces nos juntaremos todos encima del monte más alto enterraremos los muertos con un ritual sencillo enterraremos los muertos con un ritual sencillo empezaremos todo de nuevo desde el inicio empezaremos todo de nuevo desde el inicio de la matanza al amor el amor y la matanza de la matanza al amor el amor y la matanza el amor y la matanza esa es la profecía el amor y la matanza esa es la profecía esa es la profecía esa es la profecía Esa es la profecía Esa es la profecía